Ministro, un ascenso que no tiene que ver directamente con la función policial, pero sí con la función que cumple el policía y su rol en la sociedad. Sí, no es la primera vez. Ya hemos hecho ascensos por la empatía que ha despertado algunos policías en su ámbito con la sociedad. Nilsson en la policía hay muchos y yo creo que Nilsson es la imagen del policía que nosotros aspiramos. Contacto con la sociedad, transmitiendo valores. Yo creo que además de ganar un concurso de cocina, transmitió valores en todo momento, como muchos los que concursaron. Y por eso hicimos el ascenso, por esa relación de un policía con la sociedad transmitiendo valores. ¿Qué tipo de valores transmite? Yo creo que él transmitió valores de solidaridad, él dijo algo el mismo día en que se dio el concurso, que él no había ido a competir con Leticia, sino que había ido a competir consigo mismo, porque si él mejoraba, él podía ganar, pero ganar porque se había superado, no porque le pasaba por arriba a otro. Entonces ese es un valor muy importante en una sociedad que muchas veces para llegar a algún lado se le camina por arriba que está acostado. Y eso lleva a que asciendan los niveles de violencia, que muchas veces los medios muestran el aumento de la violencia a través de los homicidios, pero se puede ver que los accidentes de tránsito, los muertos en accidentes de tránsito son el doble o más de los muertos en homicidios. Y lo mismo en suicidios, y lo mismo el aumento de la violencia doméstica. Entonces la única forma de enfrentar eso es justamente si ganan los valores de solidaridad y la aspiración a la convivencia. Y eso yo creo que es lo que transmitió Nilsson en todo el concurso. ¿Cuál es el rol que va a cumplir en el programa Pelota en Medio de la Esperanza? Bueno, Pelota en Medio de la Esperanza lleva prácticamente 7 años, un poquito más, y empezó con el fútbol, siguió con el básquetbol, con el rugby, con el atletismo, con el boxeo. Y hace tiempo que se integró el chef de la selección uruguaya, Aldo Cauterucho, y está haciendo actividades de convivencia a través de la comida. Entonces se organizan comidas con jóvenes que primero participan junto con Aldo en la preparación de la comida. Son los que cortan, distribuyen, Aldo es el que organiza. Y eso que está haciendo Aldo, que lo va a seguir haciendo, lo va a hacer con Nilsson. ¿Actualmente cuántos jóvenes son beneficiarios de este programa? En este momento hay 2.850 más o menos, pero yo creo que han pasado más de 15.000. Y en este momento, porque hay un campeonato de básquetbol 3x3 para comenzar, hay un campeonato intervincial de fútbol, de muchachos y muchachas, hay las actividades que estoy diciendo de cocina, hay actividades de atletismo que nos acompañan Andrés Silva y Débora Rodríguez, o sea, hay una cosa importante y en este momento hay 2.850. Hay actividades en las plazas de convivencia, en Álvaro Gallo, en Bella Italia, la plaza de convivencia en Marconi, Casavalle, la plaza de convivencia de Tres Zambúes, que es la que menos ha desarrollado las cosas, pero está en camino de superarse y bueno, lleva a esa cantidad de jóvenes.